Pues bienvenidos, bienvenidos los que se van conectando, vamos poniendo nuestro arranque. Alicia, bienvenida, Leslie, María Guadalupe, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. En unos minutos arrancamos. Coctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este coctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de dirección general, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Coctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas, estoy especializado en gobierno corporativo, soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984, soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo cinco diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5 mil proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero te puedo aportar valor en tres ejes principalmente, en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto, es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza. Situación que no es particular de nuestro país sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado. De acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad en el mundo empresarial estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja. Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos sobre todo los costos y gastos fijos se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa, pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Coctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las cuatro emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Me da muchísimo gusto poderles saludar en otro de nuestros miércoles de cóctel de negocios. ¿Cómo les va? Esperamos que muy bien, deseándoles mucha salud, mucha tranquilidad, mucha fortaleza, pero también pues hablando de negocios, mucha productividad tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional y empresarial con el gusto de poder compartir con ustedes otro enfoque acerca del tema que desde la semana anterior venimos trabajando que son las empresas familiares y bueno, pues con el gusto de saludar a todos mis compañeros panelistas que con todo orgullo, con toda diversión porque como bien lo dice Ulises hay que siempre estar en ese proceso. Preparamos este tema Patti Lavín con empresas familiares. Bienvenida Patti, preciosa. César, estimado amigo, quien se estará uniendo en unos momentitos con nosotros hacia la transmisión o que parece que ya está por ahí César. Hola, buenas tardes. Ricardo Bolaños en la parte de gobierno corporativo. Ulises con siempre la visión fresca y atinada en el proceso de las finanzas. Estimado Paco, el proceso de negocios y estrategia de manera integral, bienvenido. Y un servidor en la parte de cultura organizacional y talento humano en donde bueno, pues estamos uniendo como bien lo decimos estos esfuerzos. Y el tema de hoy pues parte de una paradoja interesante, ¿no? Ya me organicé y ahora, pues, ¿qué sigue, no? ¿Para dónde nos vamos? Y nuestra pregunta detonadora es, si ya entendí hoy la situación en la que se encuentra mi empresa familiar, bueno, ¿ahora hacia qué rumbos me estoy direccionando, ¿no? Y entonces, en esta premisa de preguntas, estaremos hoy analizando las diferentes herramientas y enfoques en la opinión de Patti y todos los demás panelistas estaremos aquí. Fer, bienvenida, un gusto que también desde el enfoque juvenil refuerces esta parte de la empresa familiar en donde vemos un ejemplo en donde las diferentes generaciones, una vez que están entrando a tomar un papel preponderante dentro de la organización, pues nos hacen identificar también de una o de otra manera el cómo podemos darle innovación, frescura y direccionamientos de vanguardia hacia los negocios, ¿no? Es decir, aquí es como Ricardo Arjona, entre juventud y experiencia, bien lo comenta, podemos sumar. Entonces, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Ricardo, si eres tan amable comentarnos la encuesta de entrada, por favor, antes de comenzar con el proceso. Hola, hola. Sí, 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 voy, la vamos poniendo ahorita por aquí. Perfecto, 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 excelente, excelente, Ricardo, muy bien. Recordemos que siempre su opinión nos va a ser muy, muy, muy importante, hemos sido muy, muy observadores y leído con mucha atención y con mucho detenimiento todos los comentarios, peticiones y solicitudes para que obviamente este espacio se vuelva muy rico y podamos con ustedes esbozar y construir esta parte del aprendizaje en comunidad, ¿no? Recuerden también al final tener sus preguntas y respuestas en esa sección y adelante, pues doy paso a la parte del sondeo. Y dentro de estas premisas, dentro de este proceso, en lo que está por ahí apareciendo la encuesta, le voy a pedir a Paco si nos ayudas, por favor, estimado amigo, a dar el kick off del tema inicial hablando de estas herramientas y de estos procesos integrales en la parte de la empresa familiar. bienvenido Paco, adelante. Muchas gracias. Esa musiquita de entrada me puso así muy en onda, ¿no es cierto? Porque yo creo, sí, que es lo que hay que hacer, ¿no? Una cosa es poner las cosas en papel y la otra es llevarlas a cabo, ¿no? Por ahí dicen que la ejecución se come a la estrategia, ¿no? O la ejecución va a saber qué tan buena fue tu estrategia, ¿no? Y tomando en cuenta que el papel pues aguanta cualquier plan, ¿no es cierto? Pues ahí se puede quedar y si no lo ejecutamos, lo llevamos a cabo, pues ya, ¿no? Se quedó. Y cuántas ideas de cuántas familias emprendedoras no se quedan ni siquiera en el papel, ¿no? Se quedan por ahí volando en las ideas, en los ideales y luego la gente no se comunica y cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que el día de hoy vamos a comentar sobre algunos instrumentos algunas herramientas las cuales te van a ayudar a ser mucho más eficaz tu ejecución, ¿no? Bajar ordenadamente tus planteamientos y aunque, créeme, todas las familias emprendedoras estamos viviendo dos o tres condiciones, ¿no? O bien ya estamos en crisis, pero no te preocupes con instrumentos, con guía que estamos para apoyarte, puedes superar esas crisis. otras familias emprendedoras ya han de estar en caos, no te preocupes, aquí estamos para ayudarte, lo único hay que levantar la mano y decir, help, ayúdame, ¿no? Tener una ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Un consejo, un comentario y sobre todo con expertiz en el sentido de aplicar herramientas en un caos donde la situación, pues no hay tiempo, tenemos que generar flujos de efectivo, tenemos que armonizar a la familia, ¿no? Tenemos que integrar nuestro patrimonio, ¿cómo lograr todo eso a una velocidad del caos? Cuando tengo, bueno, ya no siento ni lo duro ni lo tupido, perdón, lo peyorativo, es más, ya no siento cómo me bombardean las cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, este coctel promete mucho, pongan papel y lápiz para tomar nota, por favor, porque entramos fuerte con estas sugerencias que les vamos a dar. Perfecto, Paco, perfecto, muchas gracias, y es que en efecto al plantearnos nosotros en dónde estamos parados y en efecto decir que sigue, comentábamos también en los previos de preparación, como a todos les decimos, este equipo se reúne para poner las perspectivas de diferentes formas. Uno de los puntos, y no es hacernos promoción más allá, lo queremos dejar muy definido, es el hecho de que en efecto en estos tiempos, y bien como lo dices, que empresas familiares ya están en caos en una crisis o demás, quienes tienen oportunidad de contar con un consultor, con un coach, con un asesor y pues bueno, estar ahí de la mano con él, decimos que en estos tiempos de crisis es importante siempre tener una visión externa y tener como de manera transversal y paralela las ideas que nos permitan refrescar a veces en los momentos tanto de crisis emocionales como de los números y las gráficas y los datos fuertes que nos dicen que hacia dónde nos estamos moviendo nos pueda ya significar una situación de riesgo, pues hacer ese conjunto, ¿no? Eso es una parte muy muy importante y dentro de esto, pues bueno, surge mucho el tema del cómo darle formalidad, estructura y guías a la empresa familiar y eso es mucho también lo que bien decías Paco dentro de esta variedad de situaciones que vamos a estar hablando. Patti, si eres tan amable en decirnos cómo empezar a poner orden a toda esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están escuchando y que se están integrando al coctel. Quiero decirles que entre el grupo de personas tenemos a una gran mujer salvadoreña, Mercedes Dalton, que ha sido inspiración en muchos momentos en mi vida y como mujer empresaria fundadora de una empresa familiar, pues mi reconocimiento mechitas, aprecio que dispongas de este tiempo. Así como a todos los demás que están participando en el coctel. Definitivamente cuando hablamos de empresas familiares ya nos reconocimos como una empresa familiar y ahora ¿qué sigue? ¿Ahora qué puedo hacer para que esto tenga mejor rumbo? ¿Para que pueda crecer? Para que me pueda profesionalizar y para que pueda perdurar en el tiempo. Ya sea que mis hijos o mis nietos quieran continuar en el negocio o que si lo quieren vender lo venden súper bien vendido, pero que finalmente yo necesito que esto perdure para que mi vejez sea bien vivida, sin necesidad económica, sin necesidad de pedirle a mis hijos, a mis nietos y todo esto va de la mano de una serie de herramientas con las cuales uno puede contar para que sea esto muchísimo más. No quiero decir fácil porque no es un proceso fácil, sin embargo, cuando empezamos a hacerlo a tiempo es muchísimo más sencillo y más de la mano ir recorriendo estos pasos para ya sea profesionalizar, ya sea armar un consejo de familia, ya sea armar un consejo de administración, ya sea planear una sucesión, ya sea planear un protocolo, es decir, mientras más nos anticipemos a crear todo esto, es muchísimo más fácil tanto crecer, profesionalizarnos y perdurar en el tiempo. Entonces, pues yo creo que esta charla al día de hoy va a ser muy enriquecedora porque vamos a poder dar una visión general de lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer para que podamos ir construyendo y próximamente en los otros cócteles iremos ahondando en cada una de las herramientas para que nuestro público pueda seguir teniendo este espacio de capacitación y este espacio que ahorita lo podemos tener y aprovechar. Aprovechemos estos espacios para que sigamos construyendo juntos. No sé, Ulises, me encantaría que pudieras continuar el hilo de esta conversación. Tú y yo hemos trabajado en varias empresas juntos y también uno, el comentario que es muy padre siempre tener dos consejeros, dos consultores porque te dan una visión muchísimo más amplia y enriquecida. Ulises, ¿cómo ves? Muchas gracias, Pati. Sí, claro, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, ya identifiqué que estoy en la empresa de familia, ya identifiqué que tengo los grandes conflictos, ya reconocí que necesito transformarme, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es empezar a manejar los conflictos. Es decir, yo no puedo empezar a poner reglas y a coordinar a mi familia y a mi equipo si no tengo resueltos los conflictos naturales que tenemos en la familia. Tengo que empezar a cambiar ciertos hábitos, tengo que empezar a separar tanto lo que es la empresa como la familia. Por ejemplo, platicábamos, lo que terminábamos sucediendo es que llevábamos los conflictos de casa a la sala de juntas y los conflictos de la empresa al comedor de la casa y eso no puede ser. Tengo que empezar a cambiar mis hábitos, tengo que empezar a separar todos mis ambientes y a entender que el trabajo es el trabajo y la familia es la familia. Una vez que tengo esto claro, entonces, ¿cuáles son los conflictos que estoy teniendo? Por ejemplo, el conflicto típico, vemos que papá tiene problema con los hijos o los hijos tienen problemas con papá. Suficiente para que entonces pues hay un conflicto, hay un roce y constantemente nos estamos peleando. El tema de la comunicación o el que no sabemos comunicarnos correctamente y eso es lo que genera el conflicto. Entonces, una de las primeras herramientas que tenemos que hacer para hablar de la empresa de familia es tenemos que aprender a manejar los conflictos de manera correcta, aprender a comunicarnos, aprender a hablarnos. Patty platicaba de un proyecto que estamos llevando y efectivamente vemos que la relación entre padres e hijos es muy complicada. ¿Por qué? Porque nunca se han hablado de manera correcta o déjenme ponerlo de esta perspectiva. Seguimos tratando a los hijos como si estuvieran en la casa. Suficiente para que cuando llegan al negocio ellos mismos se confunden porque no hay un idioma adecuado. Primera recomendación, por ejemplo, en casa papá es papá, pero en la oficina es el ingeniero, es el licenciado, es el abogado, es el contador. Empiecen a utilizar por ejemplo términos de la profesión para separar cuándo es papá, cuándo es el contador. ¿Cómo ven? Ricardo, ¿qué opinas? Pues sí, mira, indudablemente yo les voy a pedir a los que nos están escuchando que por favor hagan un ejercicio. Tomen una hoja y pónganle tres columnas, pongan familia, empresa y propiedad. Y allá abajo anoten lo que ustedes creen que es de cada cosa. Familia es pues la familia, papá, mamá, tío, hermana, esposa, todos ellos. La segunda columna es la empresa, los que trabajan en la empresa, los empleados, mis hijos o mis padres o mis tíos, primos que trabajan en la empresa y la última columna es la propiedad, quién es el dueño. Cada uno de las tres columnas que son los tres modelos de la empresa familiar, cada una de las columnas tiene que ver con un ámbito de acción. Un consejo de familia tiene la obligación de determinar cuando es algo de familia que lo arregle la familia, cuando es algo de la propiedad que lo arreglen los dueños de la empresa y el notario y el abogado y cuando es algo de la empresa que lo arregle el director general pero cuando se mezcla familia y empresa si mis hijos trabajan o no, eso es un tema del consejo de familia y por eso es lo primero que tenemos que hacer no importa el tamaño, digo, nosotros tenemos un consejo de familia y hacemos los acuerdos, Sí, sí, nosotros somos tres y hacemos los acuerdos entre nosotros y hacemos nuestras juntas de familia, ¿no? Aunque estamos en la misma casa y trabajamos juntos, hacemos citas en el calendario, ¿no? para un consejo de familia. Porque el consejo de familia es un tema normal, tienes que hacer una cita, tienes que hacer una, llevar una agenda y hacer una minuta, digo, no es la carne asada del fin de semana, ¿no? Espero que ya hayan hecho su lista, este, porque ahorita en la siguiente vuelta vamos a platicar un poquito más de eso. Así es, y bueno, esa parte que comentaba Ulises también en la implicación emocional y todo lo que sucede, ahorita Fer que ilustraba, bueno, somos tantos de familia, entramos en esta parte, después en efecto en otra vuelta ahí con Ricardo va a plantear o lanzar una pregunta acerca de la imperiosa necesidad de conocer, bueno, cuál es como la sucesión de organizaciones o momentos para ir estructurando, que es algo que nos preguntan mucho, mucho, mucho la parte de los empresarios, bueno, sí, el consejo de familia viene en esta triada que acabamos de analizar y que incluso nos da fundamento a nuestro diplomado, pero bueno, decíamos, ¿cuál es la escalada para, bueno, yo empresario familiar decir por dónde comienzo, cómo formalizo, cómo genero los grupos, la naturaleza de los acuerdos, como decía Fer, es una cuestión de agenda y muchas veces ese tipo de cuestiones al no visualizarlas no se le da como que la seriedad, ¿cómo vas a hacer agenda con tu hermano? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a poner una parte de seriedad y obviamente hay una aplicación emocional y humana, psicológica, que bueno, me gustaría escuchar, César, ¿cómo es que va también formándose una transformación en los miembros de una empresa familiar cuando empezamos a analizar precisamente desde el identificar conflictos hasta cómo irlos trabajando? ¿Cuál sería tu óptica, César? Mi óptica para darles un tip de bienvenida a todos es hay que escribir las reglas del juego. Ulises mencionaba lo compleja que es la comunicación, los conflictos que se manejan. Ricardo ya decía no mezclar la interacción entre lo que necesita la empresa contra lo que necesita la familia. Bueno, yo les diría que la clave está en escribir la regla del juego. Regla número uno, tener reglas del juego. Si nosotros tenemos reglas del juego bien escritas, vamos a vacunar a los conflictos. Y desde la mirada psicológica también es muy importante decirles que si la empresa, la familia, tienen un muy buen estado psicológico, un muy buen estado anímico, reglas del juego claras, vamos a poder vacunar a los conflictos. Algo que a mí me gusta mucho decir, más que tener habilidades para negociar o para solucionar un conflicto, yo creo que tenemos que ser previsores al conflicto y la forma de poder prevenir ese conflicto es teniendo las reglas del juego claras, tanto para mi rol en la familia, tanto para mi rol en la empresa. Así es, así es, así es, de manera muy determinante y por eso decía yo en otra entrada cómo podamos revisarlo. ¿Qué más les gustaría aportar en este sentido? Adelante, por favor. Bueno, yo también coincido con César, la primera regla tiene que ser tener reglas y todo esto lleva tiempo y lleva a disposición del trabajo de la familia. Como decía Ricardo, es muy útil tener estos tres pilares o estos tres círculos en donde en un lado está la familia, en el otro lado está la empresa y en otro está en la propiedad y cuando estos tres círculos se unen crean siete territorios que dependiendo del territorio en el que esté cada uno puesto es el rol que va uno a tener. Entonces, lo ligo a lo que también decía Ulises, a veces no sabemos tener un lenguaje común para que podamos hablar desde nuestro territorio en la junta de familia o a veces no tenemos claridad en la propiedad y no sabemos cómo es que tenemos que abordar el tema de la propiedad y lo más enriquecedor es tener las juntas de trabajo con la familia, dedicarles tiempo, la primera la recomendación de César y de Ulises, uno que también es tiempo, dedicarle tiempo y ver todo este proceso no como un costo sino como una gran inversión, hay que prepararse, hay que estudiar del tema y hay que dedicarle tiempo. Y bueno, más adelante les vamos a platicar que estamos a punto de tener un diplomado de empresas familiares que va a ser en línea porque hay que prepararse, o sea, no es nada más mañana vamos a hacer nuestro consejo de familia, todo esto lleva un proceso. entonces nosotros que lo hemos podido hacer y llevar a cabo con varias empresas, otra de las recomendaciones es el tiempo, dedicarle tiempo. Así es, Pati, no quiero generalizar pero bien lo que tú comentas, el factor tiempo que de entrada es el recurso más valioso de cualquier persona y organización, además que como no los venden en kilos o en litros, a veces de que el tiempo es un factor fundamental, quiero comentarles que en mucho a veces la familia empresaria no se sienta a hacer trabajo de gabinete, anda aquí, brinca allá, corre esto, lo otro, junta de más, y hay que llegar y como poner un manotazo en la mesa a decir para, para, y tenemos que estructurar y piensa y bájalo y aterrízalo, fíjense qué cuestión tan interesante porque de ahí es donde muchas de las directrices van a dar y eso, más que tomarlo como un conflicto es una gran área de oportunidad del manejo del factor tiempo, ¿no? Entonces, Paco, me gustaría que en tu experiencia nos dijeras cuáles son los conflictos más palpables si pudiéramos hablar de ellos o más representativos que tú has observado en la gestión de la empresa familiar. Guau, qué pregunta, ¿no? Muy interesante, pero pues toma el diccionario y dime de qué letra quieres que te diga, ¿no? Porque, ¿no? Le atizas y salen chispitos, a cualquier tema, ¿no? Yo creo que el primero es no entender la evolución que tiene una familia como familia primero, como sus integrantes, la armonía, el balance o el desbalance familiar. Y, por ejemplo, cuando papá y mamá dicen el qué y a qué edad permiten que los hijos digan los cómos, porque eso es liderazgo, ¿no? Claro. La cabeza diga el qué y que permita a los miembros decir los cómos. ¿Cuándo papá y mamá deben decir qué, cómo, cuándo y por qué? ¿No? Tal vez hablando otra vez de la crisis, del caos o del colapso. Hemos tenido clientes que las familias se incinden, se dividen, se divorcian, se separan. Y muchos por la cuestión monetaria, por la cuestión patrimonial que ya Ricardo viene hacia el apunte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el principal conflicto es esto que César decía y Ulises, la falla de comunicación, el no tener un ambiente propio para comunicarse, como dicen ahora los chavos, las netas, ¿verdad? Bueno, lo usábamos de chavos nosotros esa frase, ¿verdad? Y, y para ejemplo, pues si quieres, este, comento dos botones, imagínate, ¿no? De aquella familia donde son dos generaciones y media, prácticamente está por entrar al trabajo familiar, la tercera generación, chavos ya de 14, 18 años, cosas de ese tipo, y hay, hay un personaje de la familia de la generación dos que yo le llamé ferrocarrilero con el permiso de, en este caso, de la viuda, ¿no? De la mamá de nuestro amigo que nos invitó a la empresa y que es un ferrocarrilero, ¿no? Pues durmiente de día y vagón de noche. Imagínate a los 60 y tantos años viviendo con la mamá, yendo con chicas de la vida alegre, 12 del día llegar a golpearle al policía de la fábrica y a la hija menor que es la financiera, niña, dame 10 mil pesos, ¿verdad? En eso entramos cómo nivelas estas cuestiones. Así es. Y de pronto, discúlpame que lo diga, pero de pronto hay que cortar una rama para que el árbol siga creciendo. Por supuesto. Y tenemos que ser muy conscientes de una cosa, cada familia es única e irrepetible, como cada miembro de la familia es único e irrepetible. Claro, hay algunos hechos a mano, por la mano sagrada de Dios y rompieron el molde, ¿verdad? O sea, quieren el usufructo sin trabajar, quieren un beneficio y pueden caer en temas legales, penales, bien serios, como fue el caso de esta familia, que tuvimos que recurrir ya a la parte penal, a la parte de abogados, a la parte de jueces, para romper herencias inclusive, romper patrimonios y dividir para que el resto de la familia siguiera creciendo armónicamente. Claro. Podríamos, pero, escoge cualquier letra del diccionario y le atizamos, salen chispitas. Bueno, y ahí es que entramos los consejeros, los consultores. Desafortunadamente cuando hay broncas, cuando ya hay colapsos, cuando ya hay caos, difícilmente algunas familias se anticipan y nos llaman para prevenir. Oye, ¿qué debemos de hacer antes de que nos pase esto? No le creemos a la medicina preventiva. Así es. Le creemos a la correctiva. Y ahí está el primer conflicto demasiado sé. Y hay que este cóctel, los que se están sumando, espero les sirvan a nuestro público para tener esa reflexión. Por favor, anticipense en la manera de que todos sus recursos les sean posibles. Así es. Muchas gracias, Paco. Y haciendo un puente en efecto de esto que decimos, hemos hablado ya del conflicto y las problemáticas, una parte fundamental es las finanzas. ¿Qué, Ulises, entre este puente de esos problemas, tomando la finanza como algo básico que ya te comentaba, Paquito, échame los 10 mil pesos? Si eso no se planea y se estructura bien, ¿cuál es el impacto al proceso de sucesión? Que al margen de organismos, grupos, momentos y protocolos, pues finalmente una cosa es el papel y otra cosa es lo que sucede. ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivo. Fíjate que la parte financiera es fundamental en la empresa de familia. ¿Por qué? Porque ven el flujo de la empresa como si fuera la caja chica. Es decir, no hay un orden, no hay reglas para disponer de los recursos financieros. Y entonces lo que termina pasando es que necesito, dispongo, necesito, dispongo y pues una de dos. No hay dinero que alcance. Y lo que termina pasando es que la empresa pues se va a ver sin recursos, sin flujo efectivo y esto ocasiona pues que la empresa vaya a pique. Ahora, también algo interesante es no nos fijamos por ejemplo un salario porque decimos soy el dueño entonces como el dueño pues puedo disponer lo que yo quiera. Bueno, cuando eres uno está bien pero ¿qué pasa cuando toda la familia actúa así? ¿Qué pasa cuando los hijos actúan de esa manera? Y ahora quiero el carro y ahora quiero el viaje y ahora quiero no sé qué y lo que termina sucediendo es que descapitalizan a la organización completa suficiente para llevarla a pique. De ahí la importancia y vuelvo a retomar el inicio la importancia de tener reglas y de tener reglas bien claras y separar lo que es la familia de lo que es la empresa. Por ejemplo, en la empresa primera recomendación pónganse un salario y respétenlo. Oye, es que necesito más. Bueno, ok, hablemos como familia y dispongamos en común acuerdo pero la idea es que si no tengo estas reglas y todo mundo mete mano a la caja de la empresa pues termina termina acabándose. Así es. La importancia de hacerlo bien. Y claro y hay una percepción del dueño a mí no me cuenten los chiles ¿no? Ándale, típico. Yo hago lo que quiero bueno, está bien cuando es uno pero cuando todo es un mensaje que le mandas a los empleados Ulises, a los colaboradores. No, claro, es un desorden. pues es que es hijo del dueño ¿no? Así es. Es lo peor ¿no? Así es. De ahí la unión que decía Pati, oye, ten cuidado, ¿en qué círculo estás? Porque una cosa es que seas el hijo del dueño y otra cosa es que seas el dueño. Por supuesto. Por supuesto. Y también acá afecta, quiero complementarte haciendo énfasis en lo que dice Ulises, si eres uno pues está bien pero acuérdense que las familias van creciendo. Y si no crece a la par la familia que la empresa ¿qué pasa con una familia que tiene cuatro hijos y esos cuatro hijos tienen tres hijos? Ya no se volvieron cuatro, son doce más cuatro, dieciséis más el fundador o la fundadora diecisiete. Entonces mi pregunta sería ¿va a alcanzar el mismo, la misma bolsa de dinero para la familia que tenía un matrimonio con cuatro hijos que para dieciocho es alarmante ¿no? tendríamos que ir planeando crecer a la par la familia y crecer a la par la empresa para que a medida que son los hijos más grandes también va creciendo la empresa. Así es Pati, muy bien. Y dentro de este ordenamiento ya que planteamos con Ulises esto que tú dices cómo crece la situación, qué nociones mandamos, lo que decía igual César el efecto que esto tiene en cuanto a las reglas. Antes de ir con César quisiera yo lanzar de nuevo Ricardo, ¿cómo ponemos orden? O sea, decíamos tenemos la esfera familia-empresa-propiedad, bueno, ¿cuál es el caminito a seguir si pudiéramos esbozarlo? Y bueno, el impacto que tiene desde el Consejo de Familia y también lanzar la pregunta a Fer que nos diga bueno, ¿cómo se vive hacia adentro como hija de un proceso de familia esta parte? O sea, ¿cuál sería el procesito a seguir si podemos poner momentos en los cuales vamos formalizando la empresa Ricardo y el impacto que esto tiene en los miembros de la familia aquí con Fer? Adelante. Y pues bueno, mira, aquí lo primero es que tomen el diplomado, ese es el primero, no, no es cierto. A ver, me parece perfecto. Ya tienen, ya hicieron su lista, ya tienen los asuntos de familia, los asuntos de propiedad y los asuntos de empresa. Estoy seguro que hubo algunos o varios asuntos que no supieron si ponerlos en familia, en propiedad, en empresa, esos puntos que no supieron dónde ponerlos es precisamente donde entra el Consejo de Familia a mediarlo. Así como receta de cocina, lo primero, si tienes muchos conflictos, si tienes muchas diferencias de opinión en varios temas de los que anotaste, haz un Consejo de Familia, aunque seas tú y una persona más, ¿no? Es un pre-Consejo de Familia para que pongas el primer conjunto de reglas, que es el primer conjunto de un protocolo de familia que se llama el documento oficial. para que a partir de este primer conjunto ya después lo discutas con los demás porque si no, bueno, se hace un problema, ¿no? En el caso de nosotros, nosotros tenemos una guía que usamos con nuestros clientes 150 preguntas. Yo hice una primera versión y luego esa guía se las pasé a mis hijos para que ellos pudieran tener su opinión y entonces en lo que estábamos de acuerdo, pues nada más lo pasamos a nuestro protocolo y en lo que estábamos en desacuerdo lo fuimos discutiendo. Sí, y algo importante es se hablan temas de propiedad, se hablan temas de empresas, se hablan temas de familia, entonces el hacer la comunicación clara, que sea una comunicación efectiva es muy importante y una herramienta que les quiero compartir para tener una comunicación efectiva es tocar los siguientes puntos, ¿no? Yo veo que y hacer con juicios de hecho, no con juicios de valor, ¿no? yo veo que estás haciendo, no sé, esto, eso me hace sentir ponerlo en emociones claras, concisas, me gustaría que, el que te gustaría que pasara y de lo contrario, ¿no? Entonces esto ayuda a tener una comunicación más efectiva al seguir estos puntos y así es más claro, porque si de por sí están luego mezclados ahí los círculos de propiedad, empresa y familia y luego nosotros tenemos un conflicto interno o no sabemos también ni siquiera qué queremos porque también hay cosas que son de empresa, propiedad, familia, pero también hay cosas personales, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado ponerlo pero con esta herramienta eso puede ser de mucha ayuda para poner las cosas claras y que no sea atacar a la persona, ¿no? Entonces así ya sabes cómo me siento, qué pasaría si no lo haces. Y aquí se vale, se vale, Enrique, se vale que te enojes, se vale que te molesten las actitudes de los otros miembros de la familia, se vale que tengas diferencia de opiniones. Aquí el consejo de familia no es para que todo el mundo se vuelva fotocopias del fundador, aquí es para que cada quien pueda expresar en un ambiente protegido que es el consejo temas de propiedad, empresa y familia donde se mezclen estos tres rubros o al menos dos de ellos. De tal manera que entonces no critico a la persona, lo hemos tocado en varios de los cocteles, critico el acto o critico la opinión. Entonces no es un ataque contra la persona, es un, no nos, no nos enfrentamos, confrontamos, ¿no? Es decir, ponemos una, una idea frente a la otra, pero no hacemos un enfrentamiento a las personas y de esa forma va fluyendo, ¿no? Sugerencia, dejen al, empiecen lo que están de acuerdo y dejen al final en lo que tienen de ese acuerdo. Perfecto, Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias. de todas las implicaciones, gracias Fer, súper, súper esa percepción. César, al empezar a darle estructura, ¿cuáles son los encontronazos más típicos? Siguiendo un poco con lo que nos dice Ricardo, una cosa son las ideas, otra las personas, pero bueno, ¿cuál es la realidad a la que te has enfrentado, César? La realidad, fíjate, Enrique, y audiencia a la que me encuentro normalmente, son los intereses y los deseos, es un tema de percepción, recordemos que los conflictos surgen por las diferentes percepciones de dos miembros dentro de un sistema, o tres, o cuatro, o cinco, y entonces, hablando de intergeneracionalidad, como bien lo explicaba Fer y lo que Ricardo hizo en su empresa, es precisamente el ser conscientes de que no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos los mismos deseos, y ahí es donde surgen los conflictos. Déjenme poner una vista que también es muy interesante, y es cuando la empresa nuclear fundadora, cuando la familia fundadora, la 1G, como se le llama, surge, pues la cantidad y la calidad de conflictos no es tan relevante, pero cuando viene la segunda generación, y la segunda generación, y le voy a poner aquí a Ricardo una mirada de futuro, o a lo mejor ya muy cercana, cuando Fer tenga novio, y entonces diga, yo también quiero trabajar, papá, dentro de la empresa, y entonces fíjate que, uf, los conflictos empiezan a ser mucho más relevantes porque los intereses, los deseos, ese sentido de propiedad o de dueñez real o escriturada, se vuelve también otro asunto, bueno, y entonces, ¿qué pasará con la hermana o el hermano de Fer que también tiene ya pareja y también dice, oye, pues les va bien en la empresa, quiero empezar a trabajar? Bueno, yo creo que la base de los conflictos también está en la percepción, en los intereses y en los deseos, y vuelvo a insistir, cuando en la primera generación hay un control, pues se dice que se sobrelleva, pero cuando empiezan a llegar elementos políticos que se van agregando al sistema, bueno, ahí sí agárrense porque empieza, y luego, cuando empieza a haber dinero y éxito, es porque precisamente se nos quieren acercar, entonces, de repente dice Ricardo, oye, este novio no te conviene, lo veo muy interesado, no en ti, en la empresa, por favor, date cuenta, ¿no? Ahí empieza a haber precisamente esa cantidad de conflictos mucho más relevantes y por eso, insisto, las reglas del juego desde ahí son interesantísimas, Ricardo, Enrique, Ulises, Pati, no me dejarán mentir, que también las reglas del juego tienen que escribirse mucho antes de que pasen las cosas, porque hablando, por ejemplo, de testar, de que el fundador o el principal propietario tenga la cabeza para testar, para que valga la redundancia, cabeza testa, testamento, pueda anticiparse, es un tema de conflicto porque también le viene la parte emocional, oye, yo nunca me voy a morir, ¿no? Entonces, pues de pronto también pasan este tipo de actividades y como consultores a veces forzamos al fundador a decir, ¿cómo estás en la parte legal? ¿Cómo estás en la parte del círculo de propiedad? Porque, pues sí es posible que te mueras, manito, y es posible que te mueras en un viaje con tu familia y de repente pueden ser muy confrontadores, pero imagínate que vas en la suburbana de viaje o vacaciones y hay un accidente y dentro de la camioneta van los propietarios y tus herederos, ¿podrías pensar en alguien más dentro del sistema para? Entonces, todo este tipo de cosas son las que se tienen que manejar y dan estabilidad emocional al final y disminuyen o vacunan los conflictos. Así es César, me acuerdo mucho con esto que acabas de decir, me tocó intervenir en una empresa acá en Hidalgo que curiosamente impacta en la cuestión petrolera en Dubái y todo esto que hacen grasas sellantes y demás. Los abuelos con los dos hijos, los nietos, la nuera y el yerno viajando en el mismo vuelo a Miami y a donde quieras y llega uno y les dice, a ver, es que el hombre y la mujer clave y las generaciones y tienen que ser, ah, ¿usted quiere separar a mi familia? Y yo, sí, sí, porque si se cae un avión, ¿quién le sigue el changarro? A menos que me quieran poner ahí en la lista de herencia, pues yo con todo gusto les lloraré, pero pues me encargaré. Obviamente no, ¿verdad? Eso por un lado, o cuando se llega al decir, yo trabajo de nuera o de yerno, ¿no? Y que incluso vienen hasta cuestiones de frustración porque pues pobres se quedan atados a lo que la familia diga y sí, ¿cómo no? A menos que agarres concha y pues bueno, por ahí le sigas, ¿no? Entonces de todo esto que hemos dicho y esos fundamentos dentro de las reglas iniciales, Paco, ¿cómo empezar a esbozar el protocolo de familia y de ahí empezar a formalizar las cosas? ¿Cómo le hacemos? Mira, antes que nada yo creo que en esto tomo las palabras de Ricardo. Esa convivencia profesionalizada, respetando la institución de la familia donde hay acuerdos mutuos y si sigo este último comentario de César, ¿no? De anticiparme por recordar lo que hace papá y mamá empíricamente, ¿no? ¿Por qué le dan de desayunar a los hijos chiquitos? Porque, oye, hay un mantenimiento, hay una progresión, hay una evolución lógica, natural, que yo creo que es el primer patrimonio que la familia de pronto pierde su propia esencia, su propio sentido común, ¿no? Y papá y mamá aún en crisis cierto o falso guardamos un orden, de ahí que en inglés le decimos al hogar shelter, ¿no? Es un paraguas, es un refugio y si uno con esto que nos regala Fer, imagínense este sentido de consejo de familia o reunión profesionalizada de familia donde se toquen temas durísimos anticipadamente, pues de eso se trata en el sentido de decir, a ver, ¿se valdría que el novio de Fer entre a la empresa del papá de Ricardo? Asumiendo que tiene otros hermanos y los otros también van a entrar, ah no, los otros no, ¿por qué? Pues yo soy la hija mayor, a ver, pongamos orden, ¿qué se valdría y qué no se valdría? Acuérdate de la familia del vecino que su empresa que el yerno y yo creo que es muy buen momento para entrar con un casito ejemplar. Así es. Te pido que le pases el micrófono por favor a este, a don Jaime que aquí en el chat nos pone un caso del doctor Jaime Alonso que pues fue guía de nosotros no Ricardo hace muchos años y a lo mejor si le pasas el micrófono ese es un caso espectacular. Sí, fíjense que el caso que está poniendo Jaime precisamente donde el empresario va con Jaime Alonso, Jaime Alonso fue maestro nuestro de muchos años, tuvimos una certificación con él en 2005 me parece que fue. Sí, en 2005 en Campus Puebla. En Campus Puebla, te acuerdas, qué interesante. Y también fue Miguel Gato y Miguel Gato. Sí, por supuesto. Y lo interesante es, bueno, efectivamente, el gran conflicto, qué es primero, la empresa, la familia, qué es lo que tengo que cuidar y es la gran decisión más compleja. Incluso, bueno, pues, sacrifico un familiar o sacrifico un área de negocio. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo una respuesta y tengo un criterio, ¿no? Es interesante. Ulises, y complementala porque Juan Carlos Regules también hizo esa pregunta, que es primero. Sí, correcto. Sí. La empresa o la familia, ¿no? Esa es buenísima. ¿De qué voy? Correcto. Sí, 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 si me permiten. Mira, aquí el tema, a mi juicio, es muy sencillo. Yo creo, a veces nos complicamos demasiado y aquí es tan fácil como voltear a la naturaleza o al universo. Nosotros, gran parte de las cosas que hacemos la centramos en modelos universales, en modelos naturales, porque somos parte de la naturaleza, no podemos ser, aunque sintamos de repente que somos algo más y el gran ego que tenemos haga pensar que somos los dioses del universo, somos nada, literalmente hablando. Entonces, aquí, Juan Carlos, tu pregunta, a mi juicio, y es una opinión muy particular que compartimos incluso como valor familiar que después se traspasó un valor de la empresa. ¿Qué fue primero? Primero fue el individuo, primero eres tú, a mi juicio, punto. O sea, primero eres tú. ¿Qué fue lo segundo que pasó? La familia, después va la familia. ¿Qué fue lo tercero que pasó? Pues la empresa. ¿Qué fue lo después que pasó de la empresa? Pues a lo mejor la familia política o a lo mejor más empresas o a lo mejor el imperio. Si alguno tuvo una empresa antes de nacer, entonces, pues primero fue la empresa, pero pues no puedes poner una empresa si no has nacido. Entonces, en ese orden de ideas es como nosotros y así se los transmitimos a los clientes porque cuántas veces a mí me han tocado muchos casos en los que pierdes la familia, pierdes el lazo familiar por defender a la empresa y el orden es yo individuo, después mi familia primer círculo, mi familia segundo círculo, la empresa, las empresas y todo lo que viene que viene adelante y acaban entendiendo, Ulises, ¿cómo ves? No, definitivo, definitivo y de hecho yo ponía la pregunta justo para armar la discusión, pero en principio, en principio es muy fácil, recuerden, la empresa la hicimos con estas y con esta y la empresa la podemos volver a hacer cuantas veces sean necesarias. Agregale dos riñones, Ulises, por favor. Y dos riñones, muy bien. Y dos riñones. Y ahora, ¿perder un hijo? Uf, ¿perder un hermano? ¿Cómo, cómo, cómo lo vuelvo a hacer? Ya no es tan simple. Entonces, la prioridad es muy sencilla, primero la familia, después la empresa. Y lo que vale la pena es saber desenredar estos nudos, como bien lo planteó Jaime, ¿no? En el chat se me hace fantástico, ¿no? Esas recomendaciones precisamente para no caer en qué es primero, la familia, la empresa. Es cómo desenredo los problemas, cómo doy salida, ¿no? Pati, adelante. Sí, y aquí yo quisiera también reforzar esto que con el caso que puso Jaime, Jaime Alonso, que es muy claro ese caso, en que no porque digamos que tiene prioridad la familia o que es primero, porque también coincido que cómo puedes sustituir un hermano, un hijo, con eso jamás no hay sustitución, pero no equivocarnos pensando que porque es mi hermano, pero no es contador, pero lo voy a meter a la empresa porque es mi hermano y entonces mejor yo creo que vale la pena que le dé trabajo a mi hermano. Eso no es priorizar a la familia. Correcto. Eso es que ahí tenemos que priorizar. La empresa necesita un contador, pues tengo que tener un contador con toda la experiencia, los títulos y el conocimiento porque no puedo poner a mi hermano o a mi hermana porque se quedó viuda y ella estudió belleza. Esto no puede ser porque entonces vamos contra los principios de la empresa y entonces la empresa no va a dar los frutos para la familia. Entonces, bueno, no quería yo aclarar esto porque no por eso Jaime Alonso, cuando le sugiere a este señor, pues mejor la hija estaba en Italia que correr al yerno porque el yerno vendía miles y millones de pesos y aunque haya sido infiel a la hija tenía que seguir vendiendo los miles y millones de pesos. Entonces, no voy a sacrificar a mi hija para que esté trabajando con él pero sí puedo hacer una pausa para tomar la mejor decisión para la empresa que va a beneficiar a la familia. Así es, Pati. Y bueno, ya para no seguir en parte el tormento del suegro Ricardo o el supuesto del novio de Fer. No, bueno, ¿qué sucede? Porque estos temas también nos llevan y siguiendo con el ejemplo de Jaime a la paradoja, bueno, la realidad del talento, ¿no? O sea, también la organización y la empresa familiar cómo se enfoca en el margen de cuestiones de la parte del parentesco que sucede con la parte formal de atracción, retención y desarrollo del talento que también es otra cosa y que esta misma paradoja nos da también para esa parte que el talento finalmente es un apuntalamiento de la parte de la sucesión y la progresión y el crecimiento de la empresa en el tiempo, ¿no? Sí, no, indudablemente, mira, yo creo que aquí el tema, como tú lo dices, es a poner las reglas claras. Nosotros en institucionalización lo sentamos en tres puntos. Poner en orden las cosas, que haya reglas claras y acuerdos explícitos. Si estos tres premisas tú las aplicas en el protocolo familiar, en el consejo de familia, en la empresa de la dirección hacia abajo, la verdad es que se te facilitan mucho las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en estos temas nosotros comentamos cuando hicimos nuestra primera versión de protocolo acerca de quiénes podían entrar a trabajar a la empresa de familiares políticos o no. Y, bueno, dijimos, nosotros tres, sí. Y entonces les dije, bueno, y si no es a su mamá quisiera entrar a trabajar, no. O sea, no quisieron, ellos no quisieron, ¿no? Era que entrara la mamá a trabajar, ¿no? La mayoría gana, ¿eh? Los novios, no. Entonces, pero bueno, son acuerdos que se hacen, ¿no? Son acuerdos que se hacen y que los tienes que respetar. Claro, si de repente alguien dice, oye, yo quisiera cambiáramos este acuerdo, lo puedes llevar, pero lo tienes que poner en la mesa, someter la situación y que se pueda asimilar, ¿no? Y déjenme comentar un punto, por ejemplo, nosotros los acuerdos que se hacen dentro del protocolo, les pedimos a nuestros clientes que los clasifiquen en tres niveles. Nivel grave cuando le pegas patrimonio de la familia, ¿no? Nivel medio grave cuando le pegas a la empresa y nivel menos grave cuando no tiene trascendencia, digamos, económica, pero causaste una incomodidad, ¿no? Y de esa misma forma se ponen los castigos porque el protocolo si bien es un acuerdo de voluntades, pues también hay forma de legalizarlo, apenas acaba de darse una forma de legalizarlo en México, no estaba el esquema, de hecho no hay una figura legal de protocolo de familia como en España sí lo hay, por ejemplo. Y pues bueno, la verdad es que nosotros en la parte familiar nos hemos ido llevando bastante bien las cosas, de hecho, con este comentario cierro, hace un año más o menos hicimos una encuesta, ¿no? De alguna de estas centros de investigación familiar que están en Estados Unidos donde decía hazlo para ver cómo opinas que está el desarrollo de la familia en cuanto a la parte de familia, empresa y propiedad. Lo hicimos cada quien por su cuenta, comparamos los resultados, bueno, estábamos en un 80% más o menos de acuerdo en las percepciones, ¿te acuerdas? Sí, sí, aparte algo que me gustaría aclarar o que las personas que nos están escuchando sepan es que es muy importante llegar con estas reglas, con este protocolo, hacerlo antes de que pasen las cosas porque luego cambia muchísimo la perspectiva de los miembros de la familia, de los miembros del consejo cuando ya pasaron las cosas, o sea, no es lo mismo hablar de qué pasa en caso de una pandemia antes de que pase hablando mientras pasa porque ahí ya los intereses ya está más, ya hay muchísima más emoción, entonces dejarlo todo claro antes de que pase, antes de que yo tenga una pareja que quiera entrar a trabajar a la casa, a la mesa, a la casa, antes antes y así hay muchos menos conflictos. Es que como está haciendo home office a lo que ella se refería era entrar a la casa pero que esté en la oficina. Ok, ok, ok. César, se me parece un punto importante retomando una pregunta que hace Juan, más aparte de lo que vas a comentar ahorita, pero es que es fundamental esto, o sea, oye, ¿qué pasa cuando el patriarcado derivado de lo que comentó Patti? El mero, mero fundador no se quiere ir, ya tiene determinada edad y sigue queriendo que sus chicharrones truenen y me ha tocado algunos casos en que ya los nietos, los hijos y hasta el consultor lo queremos aventar por la borda, pero a ver, espérate, fue el fundador, él invirtió, hace rato decía Ulises, salió de aquí y salió de acá, la empresa salió de él y obviamente que creo que todos y retomando hasta lo que dice Fer, los protocolos también pueden abarcar antes de llegar ese momento muy incómodo en el que yo me ponga viejito, viejita, dependiendo el proceso de los fundadores y ya nada más me vean así como hay que mandarlo a la vitrina de la momia del salón del honor de la empresa, ¿no? Pero yo sigo actuando y a ver, espérense, nietos, bisnietos y hasta el coche y la casa y todo lo que traen, pues yo aquí empecé y ven estas manos quemadas y ven esta cicatriz y ven esta escoliosis y ahorita qué fácil es decir, ahí nos vemos qué implicación psicológica tiene eso y mucho diciendo lo que tiene Ricardo y Fer ahorita en esta parte de dónde lo dejo establecido y cómo hago que una salida se vuelva lo suficientemente digna pero sobre todo respetuosa, que eso es algo fundamental. Altísima, la verdad es que la implicación psicológica es altísima, nada más para no dejar la broma con Fer y Ricardo lo tuvo que matizar, si el señor se quiere meter a la casa puede ser una proyección de Fer, cuidado Ricardo, hay que poner reglas a las llaves de la casa, cuidado, es un deseo, puede ser un deseo, proyectado. Mensaje subliminal a Ricardo. Ayúdenme. No voy a volver a hacer con nosotros, no te preocupes. Hablando, yo pongo el pastel, hombre, ya listo. Regresando nada más a la pregunta que me hacías, Enrique, de la implicación emocional sobre la parte de la parte psicológica, lo que tenemos es una fijación, permítanme ponerlo ahí como un atoro desde la parte psicológica, el poder de dirigir una empresa nos lleva a un gran cambio a nivel neurológico, entonces, dejar el poder de la organización, dejar el poder que, fíjense, si no tenemos las reglas claras desde el principio y fuimos una empresa familiar que no hizo reglas, el patriarca, poniéndolo desde ese punto de vista, tiene una fijación al poder en la empresa y en la familia, entonces, hacer que lo suelte, pues es como pedirle literal a un ser humano que suelte un brazo, que suelte una pierna, que suelte un riñón, o sea, es muy complejo ese proceso de transición a una siguiente generación, a una sucesión, si no hay también una mirada de apoyo psicológico, de trabajar esa fijación, de trabajar ese atoro a donde la persona se encuentra, pues, evidentemente lastimada porque cree que ya dejar la empresa es darle pie a que venga la nueva generación porque yo ya no sirvo, ¿cuántas frases no hemos escuchado de ese patriarca dolido, 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 porque finalmente le dicen, papá, pues tú ya no puedes, o sea, ya no tienes la misma capacidad, el negocio está cambiando, está cambiando la parte tecnológica, nuestros clientes ya cambiaron, papá, híjole, es un golpeteo también de pronto muy duro de la siguiente generación a la fundadora que hay que cuidar, que hay que cuidar, que hay que ser agradecidos y bueno, también es importante acompañarles en la parte psicológica, sin duda, no solo en la parte estructural, en la parte de las reglas, sino yo creo que también la empresa familiar tendría que tener un consultor psicoterapeuta, psicólogo que también los acompaña en este proceso crítico, emocional, en donde si no lo atendemos puede afectar a todo el sistema. Así es, y con Ulises, y digo siempre agradeciéndote Ulises y de la mano de tu confianza, pues el caso de allá de Veracruz, que por secrecía guardo, pero que pues ahí me has hecho partícipe de muchas cosas y demás, que situaciones, ¿no? Donde bueno, aparte no solo hay un apego, sino que también a veces la participación de la primera generación fundadora, pues en efecto ya no está aportando mucho, ¿no Ulises? Y cómo hacerla de amor. Y cómo se amarran al timón, se amarran al mando, ¿no? Porque incluso nunca pensaron en un plan de sucesión. Pero Paco, querías comentar algo, adelante. Creo que Pati tenía antes la mano de... No, no, adelante Paco, adelante. Y en esto que se menciona, ¿qué tanto, aviento la pregunta, debemos en esto que Pati nos ha enseñado de que una sucesión, un paso de estafeta puede tardar una generación, diez años, ir, este César, preparando psicológica, biológicamente, físicamente, al fundador o la fundadora para que vaya gradualmente, secuencialmente, profesionalmente pasando el legado. No sin olvidar ¿por qué tuviste hijos? Es una pregunta que le he dicho a las dueñas, a los dueños. ¿Qué sentido tuvo que hayas tenido hijo? A ver, ¿tienes un árbol genealógico o tienes una nopalera? ¿Por qué si le confías tu Mercedes-Benz a tu hijo ya de 20 años, 22 años, ¿por qué no le vas confiando el manejo de tu empresa? Y tú te pones a otras cosas, a generar otra empresa, descubres otra vez qué hiciste cuando fundaste, cuando emprendiste en base cero con el fundamento de ahí. Pero tendiendo a la tercera generación, ¿qué tanto el protocolo o instrumento debería poner bases ahorita que estás joven, 50, tal vez 60 años, promedio hijos 30, 35 años, e ir pensando no en tu retiro, sino como los gringos dicen, un step aside o un step back. A ver, dale la estafeta como le estás haciendo a tus hijos que están formando otras familias y tú no te vas a meter a la casa de tu hijo o de tu hijo. ¿Verdad? Les estás dando sí dependencia, estuvieron contigo, pero también les estás dando independencia, ¿no? Como diría el doctor Kobi, no puedes generar una interdependencia si antes los individuos no han sido independientes. Entonces, ¿qué tanto es probable que el protocolo diga? Para entrar en la empresa familiar primero tienes que ser empleado para que sepas vivir las reglas o tercera, tu fundadora, tu fundador, ¿en qué tiempo, ahorita que tienes 50 años, vas a hacerte cargo de otros negocios y dejar el que está a la juventud que has preparado, le has pasado la escuela, le has dado todo por 20, 25 años en tu casa para formarlo y que haga crecer y fructificar. En esa tensión hay que irlo preparando sí, César, psicológicamente, más que empresarialmente al agua, el sucesor o al sucedido, ¿no? O a la primera generación. Pero propongo lo siguiente, ¿y los nietos? Papá y mamá están trabajando, estudiaron. ¿Quién los va a procrear? ¿Quién les va a dar la sangre emprendedora? ¿Quién los va a poner en esa incubación a cierta edad? ¿No les parecería que sea un buen reto para los abuelitos? Para la generación uno, que dejen que sus hijos ya 30, 40 años hacen cargo del emprendimiento donde tú creciste, hazlo crecer más y yo me hago cargo de los nietos en emprendimiento, ¿no? y mira, el núcleo familiar tiende a una cohesión, no una cohesión. Pero ahí lo dejo. Ok. Y como ves, es un plan no de retiro, es un plan de enfoque o de reenfoque de la primera generación. Mucho cuidado con la evolución porque ahorita la gente puede estar llegando a los 90, 100 años. Perdón, Pati. Termino con esto. En Ecuador hay un pueblo en la Asuay, en la sierra, que se llama Vilcabamba y la gente promedio vive más de 100 años. Se dice que es por el agua mineral de los cerros. Entonces decimos de broma las empresarios, empresarios que tenemos en el Ecuador. Ah, pues es que tú tomas agua de Vilcabamba, hijo, no te vas a morir nunca. Perdón, Pati, ahí te cedo. No, eso es bien importante. Eso es bien importante y también en el protocolo por eso se tienen que tocar diferentes puntos, así como también lo mencionaba Ricardo, porque bueno, nosotros desde nuestra experiencia como familia empresaria se pusieron ciertas reglas. Una de ellas fue como decía Paco, antes de que ingrese a la familia mi hijo, que yo soy la tercera generación, mis hijos son la cuarta, tenían que haber trabajado en algún lugar mínimo tres años y tener cierta carrera y cierta especialidad. Pero bueno, eso lo hizo mi papá cuando quizás mi hijo tenía 17, 18 años y ya cuando mi hijo empezó a crecer se le empezó a antojar estar con él y entonces ya quería cambiar, le decía, no, mejor vamos a dejar lo que sí entre el mayor y pues le decíamos, oye papá, pero entonces qué complicado va a ser que nada más el mayor puede y los demás no. Entonces, tuvimos que ayudar a mi papá a retomar porque las emociones del fundador, bueno, mi papá no fue el fundador, fue mi abuelo, pero empiezan a querer disfrutar a esos nietos, ¿no? A querer disfrutar y verlo junto hombro a hombro y decirle, pues yo enseñé a mi nieto. Y también otro caso que nos pasaba en la empresa familiar es que mi papá nunca aprendió computación, entonces para él tenías que imprimirle los estados, los en Excel, ponerlos en una libreta, acomodárselos y explicárselos paso a paso. Y pues estaba en su derecho, pues era su negocio, o sea, tenía que pedirlos así, nosotros éramos los que nos teníamos que adaptar a lo que él necesitaba, no él a nosotros. Y cada vez que le decíamos, papá, es que la computadora, y decíamos, en el casino español dan clases de computación, no me interesa, yo quiero que se haga así y así se hacía, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy padre y bueno, yo ahora admiro y cada vez trato de seguir los pasos de mi padre porque ya no vive pero nos dejó un gran legado, ¿no? Nos dejó un gran legado, preservar una una empresa familiar desde que tenemos más de 100 años, pues es una dicha poderlo decir, ¿no? Es una dicha poder decir que mis hermanos y yo somos parte de esta continuidad de la empresa y que pues nuestros hijos lo sigan disfrutando. Así es. Así es, así es, muy bien. Pues invitamos a la audiencia a que comencemos con nuestras preguntas y respuestas, digo, hacemos el puente en esta parte de la exposición con todos los panelistas. Adelante Ricardo, por favor. Pues mira, contestando un poquito la pregunta que nos hacen en el panel, dice, oye, ¿qué pasa cuando el fundador no quiere soltarle esta feta? Digo, la verdad es que nos ha dado más casos de personas que no quieren soltarle esta feta que personas que la quieran soltar y es muy sencillo, es muy sencillo ¿por qué no la sueltan? Porque literalmente no tienen otra cosa que hacer. Por eso hacemos dos cosas. Una, hacemos un consejo de familia donde el ex director fundador se convierte ahora en el presidente vitalicio del consejo de administración. Pero no es suficiente. Sí, y si tienen un proyecto personal, un plan personal, o sea, si la empresa y son dueños fundadores, ese es su sueño, ¿no? Ese es su plan. Y yo lo veo con mi papá, ¿no? Él desde que nací, ¿no? Está trabajando y dándole toda la atención y enfoque a las empresas, pero aparte de eso, él también tiene su, aparte de la empresa, su proyecto personal, ¿no? Algo que le gusta hacer, él es triatlonista, entonces, a pesar de que trabaja muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no está trabajando, está entrenando, entonces, eso está buenísimo porque yo ya sé, bueno, espero, que en algún momento que ya quiera empezar a cederle a esta feta, que no te entretenes, y viajar, y nadar, y bici, y correr, y todo, ¿no? Te lo visualizas como en cinco años, ¿no? No, no creo. Pero es que, Fer, estás mencionando lo muy importante. Omar a navajas, Enrique. Es indispensable que también al fundador le ayudemos no solo a tener continuidad en el proyecto de empresa como paraguas de todo, sino también un proyecto personal, porque hay veces que te clavas tanto en la empresa que pierdes de vista tu proyecto personal, y tu proyecto personal se hace la empresa. Tienes que tener algo más que no sea de corte empresarial, algo, bueno, hay muchas herramientas para hacer esto, que las vemos con detalle, seguramente, en alguno de los siguientes cocteles. Ulises, vas a comentar. Sí, efectivamente, lo que está comentando Fer es fundamental, y como fundador de la empresa, cuando estamos trabajando con ellos, nos damos cuenta que se amarran a la posición, a la silla, ¿no?, como tal. ¿Por qué? Porque no tienen otra actividad. Bueno, es que vamos a hacer tu plan de sucesión, escogemos al sucesor, etcétera, y la siguiente pregunta que le hago es, oye, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Y tú qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas que no sea la empresa? Y es cuando le ves la cara totalmente de pavor y te dice, pues es que no sé hacer otra cosa. Y digo, bueno, pues vamos a nadar, vamos al golf, vamos al tenis, vamos de viaje, vamos a hacer otra cosa. Y dices, es que no sé hacer otra cosa. Toda la vida me dediqué a la empresa y entonces lo que sé hacer es la empresa. Y ahí viene otra cosa interesante, ¿Te acuerdas, Ricardo, de esta empresa en Ciudad Juárez donde el fundador, un señor, ¿no? Grande, me refiero a un tipo muy, muy grandote, muy musculoso, ya de edad también, pero lo interesante es que decía, es que a mí me gustan las flores. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, siempre he querido tener una florería, un invernadero. Y entonces, pues lo empujamos, ¿no? A que él trabajara, soltara el negocio, pero lo más interesante es que es un negocio totalmente distinto, pero lo interesante es que el señor pone el invernadero, pone la florería y hoy es feliz. ¿Por qué? Porque finalmente hizo el plan de sucesión, lo acompañamos en este proceso, dejó el negocio a los hijos y hoy tiene el invernadero. Entonces, también se vale poner otro negocio, no solamente es dedicarse al viaje y al golf. O sea, puedes emprender otra cosa. Así es. Así es, así es. Oiga, yo nada más, rápidamente quisiera decirles que se acaba de conectar una chica que quizás tú la conozcas, Paco, de Ecuador. Yanina, te mando muchísimos saludos. ¿Cómo no? De nuestras giras de Ecuador, Paco. Un abrazo, Yanina, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, déjame, ya que abrí el micrófono, comentar, complementar esto que dicen Ricardo y Ulises. nos hemos encontrado clientes donde el fundador toma la empresa como un hijo. Es más, no como un hijo, mejor que un hijo. y sus hijos biológicos, si no se aclimatan a lo que él dice, pues que pongan su negocio, ¿no? Él ha matado las pulgas así, su papá, su abuelo, la han matado así, y si no te gusta, pues ve a tu empresa, ¿no? ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta parte psicológica también que trae de arraigo eso que decía César, cómo desarraigar y destrabar esos atavismos, esos nudos, ¿no? que aparentemente son, y cómo hacerle, ahora sí que florecer, que puede tener otros gustos y emprendimientos, Ulises, ¿no? Es simpaticísimo esos cuerpos norteños, así. Y me gusta el invernadero, pues qué maravilla, ¿verdad? Te gusta el campo, dale. Exactamente. Y yo quisiera aportar un poquitín que precisamente el tema que hoy estamos viendo acerca de, bueno, ya me di cuenta de que, pues dónde estoy parado y ahora qué sigue y qué estoy haciendo, en la parte personal me toca hacer un ejercicio precisamente con las empresas familiares ya establecidas, incluso con un consejo de administración, etcétera, es decir, que hay una estructura y dentro del funcionamiento algo se ha trabado, o bien con las que deciden dar este paso de formalización y estructura, sobre todo más que cuando es una empresa, digo, aplica lo mismo a una empresa o a un grupo de empresas en donde yo siempre pugno y es algo a título personal que me atrevo a poner sobre la mesa, sobre realinearlas, ¿no? Porque podemos hacer reglas, César, podemos establecer los alcances del consejo de familia y del protocolo familiar, Ricardo, pero en el momento que empezamos a dar formalidad y entramos, Ulises, a la parte de las finanzas, Paco y Pati, las relaciones familiares, yo hago un checklist que va desde la parte de la filosofía, visión, misión, la parte de la estrategia, lo que tiene que ver con las finanzas, producción, mercadotecnia, es decir, las áreas torales y sustantivas de la organización, donde cuando es un checklist y un diagnóstico ves que traen un desgarriate, ¿no? Entonces, ¿cómo en una entidad siendo una sola empresa o en un grupo de empresas siendo varias, que la cosa se pone un poco más complicada, si yo no la realineo, si bien para no alcanzar una perfección al 100%, sino empezarme a hacer cargo de las cosas, ¿cómo pretendo yo subirme a un consejo de familia y después profesionalizar un consejo de administración cuando está regado el tepache en la empresa o en las empresas, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen, ¿qué les parece esta práctica? Primero vamos poniendo orden y a partir, volventando, porque bueno, cada empresa en un acta constitutiva pues tiene un consejo de socios, ¿no? Un minuto nada más. Mercedes quiere hacer una pregunta, pero no sé si sea por escrito o que le pasemos el micrófono, Mechitas. Tiene que ser por escrito. Por escrito, entonces, Mechitas, te fijas donde pusiste la pregunta, ahí la puedes consultar. Gracias, Ulises. Sí, efectivamente, y lo que comentas, Enrique, definitivo, necesitamos poner orden primero, ¿no? O sea, y es a lo que nos referimos también con manejo del conflicto. O sea, el conflicto no solamente en la familia, sino también en la empresa. O sea, otra vez, ¿cómo quieres poner orden cuando, ¿cómo quieres poner reglas cuando las cosas no están en orden? Entonces, se vuelve un desastre y la importancia de que estemos todos bien alineados y en el mismo canal y lo más importante que queramos hacer esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchas veces el fundador, pues nunca lo ha pensado y entonces tiene la empresa como él cree que puede operar o ha operado por los años, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso de transformación donde lo primero que hacemos es que trabajamos con el fundador para que pueda empezar un proceso de transformación y cambio. Así es, así es, así es, es un punto de orden muy específico. Adelante, por favor. en lo que llega la pregunta de Mercedes. Adelante, Ricardo. Pues bueno, básicamente estamos, bueno, estamos por aquí viendo la pregunta y bueno, nada más es volverles a presentar este tema del diplomado. Básicamente armamos este diplomado con base, bueno, en la educación formal que hemos tenido, todos tenemos certificaciones, doctorados en este tema, hemos, pues como dice ahí, 120 años de experiencia acumulada entre todos y la idea es poder hacerles llegar esta parte teórica, práctica y poder poner en la mesa la experiencia que tenemos de cientos, probablemente miles de empresas consultadas entre todos, de empresas familiares con un altísimo arriba del 90%, yo diría, de casos de éxito de las empresas que hemos manejado. Entonces, pues bueno, ahí están, les vamos a mandar información ahora en el correo, no sé si quieren agregar algo por ahí, Enrique, de lo que estamos comentando aquí del diplomado. Hombre, pues inscríbanse como bien dijiste, la verdad es que es una gran oportunidad y hablando de esto que venimos cerrando en estos últimos comentarios del orden, de la estructura, de la posibilidad de profesionalización y darle un mayor alcance en la solidez del tiempo a las empresas. Yo creo que todos los que nos atrevemos, digo, finalmente también los seis que estamos aquí de panelistas, pues somos empresarios en esta excelente y preciosa labor de la capacitación y la consultoría, pues nos enfrentamos a los mismos dilemas, tenemos que tomar decisiones, hemos pasado por baches y por supuesto que el contar con herramientas como estas en donde, pues bueno, aquí también conjuntamos mucho la experiencia que nosotros hemos recibido en capacitación, pero sobre todo en el andar en el camino, pues que lo vean como un proceso que ya con experiencias, tropiezos, enfoques, emprendimientos y desarrollos les va a poder aportar muchísimo, ¿no? Un poquitín y esto que decía Patti con lo de Paco, le agradezco mucho a la madre Lupita que siempre es un encanto que esté con nosotros, nos dicen una frase que yo creo que nos ayuda a ir cerrando esta situación, San Agustín dice guarda el orden que el orden te guardará a ti, por supuesto, el caos que genera entropía, pérdida de tiempo, recursos y demás, si no logramos realinear, finalmente, yo le llamo como el rincón de los trevejos que podemos tener en nuestro hogar, en nuestra oficina, finalmente, el orden que es poner todo en su lugar, todo en un determinado proceso de priorización y demás, es lo que nos va a asegurar. Y bueno, precisamente este diplomado nos habla de tomar el inicio, dicen que toda historia tiene un inicio, tomar el inicio de orden, profesionalización, pero sobre todo de visión futura y de obviamente larga vida a estos proyectos que sé que ustedes en el público y que bueno, nosotros también con tanto cariño hemos construido, pues lo que buscamos es trascender y que bueno, pues esta trascendencia, si nosotros nos hemos enfrentado a situaciones que ha habido que ir resolviendo en el camino, pues bueno, ustedes se lleven ideas y conocimientos que les permitan hacer pues un poco más ligero este proceso. Lo quisiera yo decir, Ricardo, muchas gracias. Pues sí, indudablemente ya prácticamente estamos al cierre de nuestro cóctel, ya nos pasamos unos minutitos, pusimos ahí el sondeo para que nos puedan calificar qué les pareció este cóctel y pues antes de cerrar yo les agradezco muchísimo que nos den estas opiniones porque eso nos ayuda a mejorar siempre de lo que nos van pidiendo nos ponemos en contacto con ustedes para enviarles lo que nos piden, resolverles las dudas, está abierto este tema de poderles dar esta hora de asesoría sin ningún costo para rebotar cualquier idea que tengan, úsenla, de verdad úsenla porque a lo mejor dentro de un mes esa llave ya no vamos a tener posibilidad de hacerlas porque se nos va a llenar la agenda, entonces ahorita que se puede úsenla y a veces nos pasa eso cuando están las cosas no las tomamos y después nos quejamos de que no las usamos entonces úsenlo de verdad úsenlo con cualquiera de nosotros o con todos este si por ahí hay algún millennial rebelde pues ahí está Fernanda que también puede platicar con ella de verdad lo hacemos para ustedes lo hacemos para todos ustedes que nos están viendo y pues prácticamente ya cerrando Enrique así es así es les agradezco muchísimo Ulises por favor perdón quedó pendiente la pregunta de Mercedes y este no sé si será posible Mercedes me interesa mucho poder responder y atender la inquietud que tengas veo que los tiempos ya se nos fueron pero te agradecería que nos pusieras un contacto y te llamamos organizamos una charla después de este cóctel con mucho gusto si nos pudieras dar un punto de encuentro un punto de una llamada telefónica hacemos un zoom un correo electrónico y nos ponemos en contacto contigo de todos modos quiero que sepas que existe la página cocteldenegocios.com y ahí nos puedes nos puedes encontrar fácilmente y si nos compartes un correo o un teléfono ahora con mucho gusto te contactamos terminando esta sesión bueno pues muchas gracias regreso al micrófono Enrique por favor gracias 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 Ulises Pati muchísimas gracias Fer muchas gracias Ricardo mi querido Paco César Ulises como siempre un gusto estar en este en este gran equipo gracias a ustedes a todas y a todos los que nos ven siempre invitándoles como bien decía Ricardo usar todos estos medios que estamos poniendo a su disposición la parte de de generar esta comunidad de invitarnos y a todos los que nos ven en las diferentes plataformas pues nos vemos primero Dios dentro de ocho días síganse cuidando estamos en el tema de empresas familiares seguimos en esta parte en donde bueno tanto como petición como en la experiencia pues cuando demos bases y conocimiento de esto estamos seguros que estamos aportando como bien se dice algunos autores en 95 algunos otros en 92 pero finalmente 95 y 92% de las empresas de carácter familiar vigentes hoy en el presente entonces que les vaya muy muy bien les pedimos esta transmisión quien estuvo en Facebook Live quien estuvo con nosotros aquí en el Zoom pues bueno que les vaya muy muy bien y aquí nos vemos en la cita de cada miércoles al mediodía hasta luego Coctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación eficiencia y solución te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este Coctel de negocios Hola soy Ulises Rodríguez consultor de dirección general especialista en finanzas me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones a lo largo de la experiencia apoyando a las empresas en su desarrollo nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria llena de miedos arrogancia y decisiones equivocadas de aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones como especialista en finanzas orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero bienvenido a Coctel de negocios Hola soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida tu proceso como empresario tu proceso como líder en tu familia tu proceso en donde las decisiones las emociones la mirada sistémica del que hacer en el corto mediano o largo plazo requieran una conversación profunda fundamentada realista pero sobre todo empática para que llegues a los mejores resultados mi nombre mi nombre es Ricardo Bolaños soy consejero de empresas estoy especializado en gobierno corporativo soy consejero desde el 2002 soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984 soy ingeniero en sistemas electrónicos tengo una maestría en administración una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares tengo 5 diplomados más de 50 registros de propiedad intelectual más de 5000 proyectos emprendedores más de 300 empresas incubadas procesos de gobierno de empresas familiares todo el tema de gobierno corporativo como consejero te puedo aportar valor en tres ejes principalmente en la estrategia de negocios en innovación y tecnología y en modelos de negocio esto es yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado la industria la tecnología y la innovación todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales dentro del punto de innovación y tecnología te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas hola soy Patti Lavín consultora profesional en empresas familiares desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar tanto en México como en Latinoamérica en el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares de hecho se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas el 95% de las empresas de todo el mundo son familiares por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad debido a su aportación en empleo salarios y generación de riqueza situación que no es particular de nuestro país sino un fenómeno a nivel mundial el objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar para evaluar y tomar decisiones a futuro este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras en la actualidad en el mundo empresarial estamos enfrentando desafíos retos dilemas muy profundos los competidores están siendo mucho más creativos los clientes están siendo mucho más exigentes los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja las ventas están decreciendo una velocidad impresionante los gastos sobre todo los costos y gastos fijos se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa pero bueno cómo encontrar respuestas a estos desafíos cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes para nuestros socios estratégicos y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor hola soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Coctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones un abrazo afectuoso la alegría la ira el miedo y la tristeza son consideradas las cuatro emociones básicas en el desarrollo del ser humano si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal familiar y organizacional no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo en un proceso de mentoring o de coaching podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar sino también en la organización recuerda porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.